Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal Y os traigo un nuevo juego al canal, ¿vale? El Close to the Sun de la desarrolladora Wired Productions, creo que es Está en Epic Games gratuito hasta el 26 de abril, ¿vale? Por eso hoy quería, pues, tener este pequeño detalle, ¿vale? Y hoy, pues, subir dos vídeos y hacer un primer contacto de este juego No sé si voy a hacer serie, no creo que haga serie, ya os lo adelanto O sea que no os emocionéis, ¿vale? No creo que haga serie, a no ser que tenga mucha aceptación, me lo pidáis, oye, que me gusta, tal Era por dar un poquito de cambio porque estamos con tres juegos de estrategia, ¿vale? Estamos con Phoenix Point, estamos con Broken Lines y estamos con U-Boat, ¿vale? Y los tres son más o menos del mismo género, me refiero que son de estrategia Bueno, U-Boat es simulación, estrategia, ¿vale? Pero a mí me gustan las aventuras, me gusta el terror, la acción, los tiros, tal Bueno, las historias Y hacía tiempo que no subía ninguno así Que pudiera ser de terror Como, por ejemplo, el Moons of Madness, ¿vale? Que subí, que me encantó Y digo, bueno, pues ya que está gratuito Así lo muestro La gente que quiera cogerlo gratuito en Epic Games Pues ahí lo tiene Y... Y cambiamos un poquito de género, ¿vale? Ya está Un poco más Haré este primer contacto Y... Ya veremos qué pasa A ver qué tal es el juego No sé por qué pone continuar Porque acabo de entrar, ¿vale? O sea, lo único que he hecho es poner las opciones En castellano, tal y cual Y no he hecho nada más Así que partida nueva Y vamos a ver Seguro sí A ver qué nos trae Este juego Prólogo La genialidad de Hada Vale Bueno, principal Pulsar para empezar Vale Creo que el sonido está muy alto, ¿eh? Ahora lo veremos Querida hermana Te dejo de forma repentina y sin previo aviso Me disculpo por ello y por todo lo que está por venir No sabía qué podía pasar al embarcar en el Helios Solo que si seguía con mi investigación Podía cambiar el mundo Y así lo hicimos Solo que no como yo había imaginado O al menos todavía no Quiero explicártelo todo en este mismo momento Para que veas que no hay nada que temer Como buena hermana mayor Siempre has intentado protegerme Pero esto tenía que pasar Ahora me toca a mí protegerte Si las cosas se desarrollan del modo en que deberían El tiempo y la necesidad nos han mantenido alejadas Pero eso está a punto de cambiar Te necesitamos aquí a bordo del Helios Conmigo Te envío también un receptor Que como su nombre indica Puede recibir señales con las que nos podemos comunicar Sé que todo esto no tiene ningún sentido ahora Pero también sé que mantendrás tu promesa Te quiero Tu hermana, Aida No has entrado mucho en detalles, Aida Te vas sin avisar Y ahora me necesitas en el Helios ¿Qué es lo que no me estás contando? Vale A ver One second Opciones Sonido Vamos a bajar Las voces Y seguramente los efectos La música Vamos a dejarla Volver Vale O sea que nuestra hermana Saida en un barco Se llama Helios Esto tiene algo que ver Sal de tu habitación Tiene algo que ver Con Nikolas Tesla ¿Vale? O sea Está todo así como relacionado Sal de la habitación Y si no quiero ¿Dónde estoy? Uy, agua Ah, porque voy en un barco Debo ir hacia el Helios Supongo Me dice que salga de la habitación Pero yo Como siempre Paso de los tutoriales Y estas cosas Me adelanto Examinar De Helios Bueno Pues nada El Helios El triunfo de ingeniería Del avance de la ciencia Forma parte de la articulación Del Helios Postulate en la oficina De Warden Clive De tu zona Vale Vale Muy bien Pues vamos ¿Y cómo nos llamamos nosotros? Rose Rose, ¿no? Me parece Abrimos la puerta Oh, que Uh, que lujazo Vale Vale Sal de la habitación Espero que el atraque Funcione mejor Que esos anuncios Automatizados Eso iba a decir yo Entra en la cabina de observación E inicia el acoplamiento Vale Joder, menuda habitación ¿No? O sea, salimos de la habitación Tenemos esto aquí ¿Esto qué es? Examinar La armada británica La armada británica La armada británica en pos de Helios Supuesto secuestro De un prominente matemático británico Tiene al mundo en vilo Declaraciones del primer ministro Entreguémoslo Warden Clive niega el delito Afirma que Maswell Se unió voluntariamente Un grupo de diplomáticos internacionales Se reúne para Rebajar la tensión Vale De Helios A la conquista de nuevas fronteras científicas Bajo la tutela del mismísimo Nikola Tesla Inventa y innova Sin limitaciones artificiales Políticas O de capital No puedo irme por aquí ¿No? ¿Por qué? Ah, bueno Porque se refleja ¿No? Porque entiendo que hay un reflejo Porque no puede estar lloviendo Dentro de un salón Vale Y esto está cerrado Porque no puedo abrir Vale Venga, va Vamos Porque si no Me paso la vida Haciendo lo que no tengo que hacer ¿Aquí puedo abrir? Ah, sí puedo abrir Uh, servicios Me ha entrado un aprieto Vaya, pues no Madre mía, tú Con el barco Vale, y aquí no me mojo Si salgo, no me mojo Vale, estado cerrado A ver, aquí le doy Para que se cierre Y no entre La lluvia Vale ¿Qué tengo que hacer? Me he dejado mi puerta Habitación abierta O de cómo cambia el barco Lo bonito que es por ahí Voy a ir encontrándome cosas De estas por todos lados El gran teatro de Helios Los mejores entretenimientos Para estimular A las mejores mentes Vale Aquí era Vale, donde salíamos ¿Puedo ir cerrando las puertas O algo? ¿O no? Uy, un hacha Malo Oye, y si ¿Puedo dejar esta abierta ahora? ¿O qué? No Ah, pero esta Esta sí Vale Sí, sí Soy un investigador Nato Vale Vamos para acá Me estoy poniendo perdida ¿Eh? O sea, voy sin paraguas Ni nada Muy bien Ah, que está todo automatizado Voy con En mi propio barco Uh, qué crack ¿No? ¿Puedo cerrar esto? ¿O qué? Aprita este botón Para comenzar El Ah, vale El atraque ¿No? ¡Muae, mía, tú! Tiene pinta de un Moons of Madness O sea, así Como interactivo Pero Tiene pinta Storm in a teacup Presence Tormenta en una taza de té Guau, el Helios ¿Eso es el Helios? Pedazo de barco, ¿no? Director artístico Federico Bielin Director creativo Carlo Ivo Alimo Bianchi Bueno, no voy a leerlas todas Pero pedazo de barco Me apetecía un juego así, ¿eh? Lo he dicho ya, ¿verdad? Pues lo digo otra vez A ver qué tal O sea, vamos a meter Nuestro barquito En el pedazo de buque este Close to the sun ¿Esto era el prólogo? Ya está Todo el prólogo Cada capítulo Tiene sus propios objetos Coleccionables Temáticos Intenta encontrarlos todos Para saber más Sobre el Helio Y sus pasajeros Madre mía Capítulo 1 Las fronteras De Hermes Las fronteras de Hermes Vale, estoy sentada En Ah, en mi barquito Se abre esto Levanto Embarca en el Helios Y establece comunicación Con Ada O Eida O como se quiera llamar Mi hermana Esto lo cierro Lo dejo abierto Podré escaparme Con mi barquito Nuevamente O moriré en el intento ¿Por dónde bajo? Por este lado Tiene la pintada Ojo Pensaba que el gran Helios Estaría más Concurrido Supongo que Ada no le ha dicho a nadie Que estaba de camino Nah A ver Te lo voy a explicar Rose Lo que pasa aquí Es que todo el mundo Está muerto O hay algún tipo De alien O Entes extraterrestres O estas cosas Que pasan Y se los han Ventilado a todos Y está todo el mundo Muerto Y somos los únicos Y vamos a encontrar A ese bicho A eso lo que sea Y nos va a perseguir Durante toda la puñetera aventura Eso es lo que va a pasar Rose ¿Son una vaca? ¿Y qué puedo hacer de acciones? No tengo la rueda El ratón no sirve No tengo armas Ah, mira Tengo zoom Con el botón derecho El Helios Una proeza científica Que surca el mar rodeada De lujos Mientras que el resto del mundo Tiene que apañárselas Por sí mismo A ver Es un Es un regalo Tíos Que esté traducido Al Al español Y además Bien doblado Porque la voz Está bien doblado Ahora veremos Las conversaciones Que puedan haber ¿Me subo aquí o qué? Porque hay una escalera Para subirse Vale Hay una escalera En la que no me puedo subir O sea Esto es para otro barco Que embarque aquí O sea Con el que nos escaparemos ¿No? Vale Puedo correr Pero tampoco es que corras mucho ¿Eh? Rose Parece como un museo ¿No? ¡Eh! Parece que tendré que entrar yo misma Hay un tío allí Te he visto Te he visto No te escondas Te he visto Apaga la luz Que disimulado eres Te he visto Vale ¿Qué coño es esto? Perfil Rata de barco Espía activo Aislar y eliminar Bueno Pues ya tenemos Un sospechoso La musiquilla La musiquilla ¿Eh? Las máquinas Ahí Bueno Supongo que tengo que seguir recto ¿No? O sea O sea Yo los coleccionables Esto ya sabéis que yo no soy de coleccionables Wardencliff Una empresa que proporciona electricidad A la mitad del mundo Y que ansía A la otra mitad Vale Harbour Estamos en el harbour Hemos entrado por detrás del barco ¿No parece? O sea Y el barco sigue por aquí Bueno Por detrás o por delante Vete todo a ver Hemos entrado por detrás Si veis Este es el barco Y solo Está la Esto solo es La parte de atrás Luego falta la otra mitad Vale Nos vamos a Meter por ahí ¿No? Muy bien Ada ¿Cabes? Sí Perfecto ¿Por qué das la espalda? Uh Cuar Cuarentena Watch ¿En qué te has metido, Aida? Genial Bueno Eh A ver Para el confinamiento En el que estamos Pues Mira como anillo al dedo O sea Estoy jugando a un juego En el que también estoy confinado Muy bien Mirceas Genial Genial Vale O sea se ha cerrado solo Tenemos Como una especie de asesino En el barco Yo estoy sola Puedo subirme por aquí A estos sitios Así No Ah mira En el espacio salto Bueno el salto tampoco Madre de Dios Bendito Podría sal Vaya mierda Salto Con ese salto No vas a ganar unas olimpiadas Tenlo claro Vale Eh bueno No tenemos linterna La L O algo Esto no sirve para El subirme aquí No ha servido para nada Obviamente ¿Verdad? Vale Solo sirve para saltar por aquí Bueno pues vamos para allá Vamos a ir corriendo Aquí no se puede entrar Aquí hay una valla Que no eres capaz de saltar Ah sí sí Puedo saltarla Muy bien Vale Pero vamos a ver primero Que hay aquí No puedo apartarlas Vale Que no se puede pasar por aquí ¿Vale? Pues venga Saltamos la valla Ahí estamos Muy bien Rose Muy bien Te veo ágil Te veo súper ágil Como para salir corriendo Buuuh ¿Me puedo agachar? La C Control No, no me puedo agachar Supongo que habrá una manera de agacharse Si puedo saltar y correr Debe haber Una manera de agacharse Tabulador Uh Tabulador Objetos coleccionables Vale Bueno Eh Verás tú Vale He petado algo Las manos ¿Qué hace con las manos? Bueno He petado algo He petado los plomos Esta sangre Tío Tengo que entrar ahí Como sea ¿No? Puedo llegar a Ah, no deja Ah, está bien Uf Ascensor más arriba Que se activa las anulaciones de seguridad para reactivar el ascensor Eh Que quería que eran piernas de alguien, tío Vale Ascensor más arriba ¿Esto qué? Vale Reactiva el ascensor Bueno Vamos a venir primero por aquí Hostia Vamos a cerrar una puerta ¿Por qué me dais estos sustos? Uf Me está asustando Gentlemen Out of order Utiliza Vale Está fuera de servicio Dice que utilices el de El de las mujeres Pero también está cerrado Vale Eso Ahora le doy Uh Una puerta medio abierta Storage room Vale El almacén Verás tú Susto o muerte Uf Join me Muy bien Hola No les gusta este tío Está claro que a este tío No cae bien Vale Y última puerta Private office Private office Tampoco Bueno Bueno Al menos me están cerrando Opciones Por lo tanto Todo me indica Que tengo que ir por aquí Si no lo fundo Al habla Nikola Tesla Por si no fuese bastante obvio Este navío está bajo estricta cuarentena Nadie entra ni sale del Helios Y con todo Aquí está Otra de los espías de Edison Supongo No importa Los desplazamientos en el barco Han sido restringidos Tanto si es amiga como enemiga Vaya con cuidado Vaya Gracias por tan cálida bienvenida ¿Qué has hecho con mi hermana? No te va a contestar Vale Bueno Ya sabemos de que Saben que estamos aquí ¿Esto qué es? Uh Vale Bueno Vamos a abrir esto Para tener acceso Ahí estamos Perfecto Vale Vamos a seguir investigando Vale Casi que doy gracias Cuando están cerradas Para que no me den muchas opciones A moverme Otro storage room Otro almacén Tampoco sé cómo graba partidas este juego O sea No sé si tienes que llegar a algún punto Cago en tu padre Ese pum pum Ha sido nuestro corazón Vale Por ahí ha entrado Vale Vamos a ver Bajamos aquí al centro Vamos a ver ¿Qué pasa? Buah Buah tío Madre mía Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Uh Cuánta Cuánta lectura ¿No? La armada británica Ah bueno Es lo de antes Esto Es el mismo periodo de antes Agentes Agentes de Edison Confirmados Parece que la rivalidad Sigue viva y coleando Informe de incidente Número K812 De conformidad con el protocolo De procedimiento A12 Los agentes dieron la bienvenida Al transbordador de Sydney Tras su llegada Como el invitado No apareció tal y como estaba previsto Los agentes embarcaron en el transbordador Para realizar una búsqueda estándar No se encontró al invitado a bordo Ni tampoco ningún documento emitido por Wardenclyffe Ni uniforme de la empresa Una inspección más a fondo del buque Reveló una clara Aunque inocua marca A estribor del transbordador No se tienen registros de la existencia de la marca Cuando el buque dejó Sydney Por lo que es posible que el transbordador Fuese abordado por otro barco Mientras se dirigía a Lelios Es el undécimo incidente de naturaleza similar Del que se tiene constancia este año Debemos corregir la naturaleza vulnerable De nuestros transbordadores automáticos La documentación de identidad Y los uniformes del Wardenclyffe Que se suelen perder Podría proporcionar a Edison Información suficiente Como para crear falsificaciones convincentes Todavía tengo que recibir Una nueva confirmación De que se están tomando medidas Para evitar nuevos casos De este tipo de incidentes Agente de seguridad De Rossi Vale, pues Algo llegó en ese barco Está bastante Bastante clarinete, ¿no? Oh, una tarjetita Ah, no, es un... Uh, 1897 Nombre Jung Wan Choi Fecha de nacimiento Del 43 País Corea Ciudad Seúl Propósito de la visita Investigación en laboratorio Duración de la visita indefinida Número de pasaporte Espero no tener que apuntarme Nada de esto Espero Podrías coger Podrías coger las tijeras Para defenderte Pero veo que no... Vale Eh... ¿Puedo subirme a la mesa? No Pues entonces aquí Lo único que me queda Es esa maquinita A ver si vamos a probar Ojo Vale Se va a tener puzzles esto, ¿eh? Muy bien Perfecto Antes de tocar nada Vamos a... Otro pasaporte ¡Uah! Anaya Pater ¿Vale? India, Bombay Técnico de laboratorio Visita indefinida Muy bien Perfil Sin brazo Posiblemente agente durmiente Se encuentra confirmando Se encuentra confirmando O eliminando pruebas Sin brazo Vale Si vemos a alguien sin brazo Es un agente durmiente Bien Solo queda uno Ah Solo queda uno Ah Ahora tengo que entrar en el otro lado ¿No? Vale Vale Vamos a correr Solo que... Ah, vale, 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 vale Todo esto va ahora para el otro lado Vale, ya lo pillo Vale, estas puertas Voy a... Uy, esto está más oscuro Voy a probarlas Pero van a estar cerradas también ¿Quién era este? Vale Oficina privada Aquí va a haber susto o muerte, ¿eh? Lo estoy viendo Demasiada oscuridad, ¿eh? ¿Este quién es? Oficina privada También Hola ¿Aquí hay puerta? ¡Me cago en tu padre! Nadia yo que había susto o muerte ¿Quién es este? Gambi Gam... Gamgi Vamos a ver Hola Ya he visto la maquinita atrás, ¿eh? Pero vamos a dar el repaso Para ver cositas, claro Uy, esta es más grande, ¿eh? No hay nada Aquí hay algo Avistada Avistada La climatóloga francesa Jeanne Wilprix Embarcándose en el transbordador Hacia Lelios Otra científica de renombre Se une a la creciente tripulación de Lelios El transbordador de Lelios Evita una embestida Intento de sabotaje evadido Joder O sea, estaba reclutando aquí Mentes prodigiosas, ¿no? Estoy viendo Ahí tenemos algo Aquí no tenemos nada Edison niega las alegaciones de espionaje Las acusaciones son meramente circunstanciales Afirma Edison Ya se prepara una contrademanda Warden Clive rehusa hacer declaraciones Tesla, ausente en el inicio de las audiencias preliminares Por las acusaciones de espionaje de Edison Claro, la guerra entre Edison y Tesla, ¿vale? Sí, sí Bueno, está bien enfocado Y por último Ah, mira, aquí hay El interrogatorio del investigador Baker Ha tenido un efecto inmediato En la cantidad de charlas Interdepartamentales Con información sensible Por desgracia, también ha callado La información sobre Edison Por lo tanto, ya no estamos seguros En nuestra investigación De qué material exactamente Se ha visto afectado Por la presente Solicito llevar a cabo Un enfoque más activo Para garantizar La continua seguridad de Lelios No podemos permitir Nosotros sabotaje a gran escala Con uno es suficiente Sé que el señor T Se siente muy incómodo Con estas medidas Menos sofisticadas Pero hay Hay veces en la vieja Hay veces en que la vieja usanza Es la única opción Oficial de información Strootman Perfecto Pues nada, interrogaron a alguien Aquí y le hicieron polvo Esto que se abre No, se abrirá, ¿no? Supongo Vale Ah, esto están las dos para arriba Pues lo vamos a poner las dos para abajo Por donde he entrado Por allí, ¿no? He entrado por allí No, no He entrado Ah, no, no He entrado por ese lado Ahora iremos Por ahí, ¿eh? Ahora iremos Esto Voy a mantenerlo Abierto Esto, ¿dónde lleva? Uh Vale, ¿y aquí arriba qué hay? Hostia, unas escaleras Puedo subir Joder, vaya Así que puedo subir Uh What happened Ha llegado un mensaje de tubo neumático No te preocupes Sus investigaciones son la clave para todo O sea, alguien más ¿Para quién era este mensaje? No te preocupes Sus investigaciones son la clave de todo Ah, vale, lo dejo ahí Llévatelo Hija, no tienes inventario ¿No? No lleva bolsillos Rose no lleva bolsillos Vale Ahora iremos para arriba ¿Vale? Vamos a Vamos a lo que vamos primero Vamos a ver Ah, esto es que está Está abierto ya Está todo para arriba Hola ¿Otro sospechoso? Perfil vapor Amenaza latente Alias conocido Macías Ellis Simon Alder Ernest Henson Bueno, espero no tener que acordarme Todas estas cosas, tíos Vale Creo que ya está Ahora a buscar a Aida No, está en inglés, tío No lo han traducido, eso Lleva el ascensor a un piso superior Para restablecer la comunicación con Aida Vale Primero Aquí Esto no puedo abrir, ¿no? Vale Segundo Ah, eso He podido Ah, no, no Pues tendré que salir por aquí, ¿no? O tendré que salir por arriba Puede ser que tenga que salir por arriba Verá esto Verá esto, el susto, muerte ¡Coño! Vale, vale, vale No hay salida por aquí, ¿no? Me da miedo hasta que una puerta se pueda abrir bien ¡Uh! Parece la Seagorn y Weaver Silvia Bishop Del 60, Inglaterra, Londres Exposición Exposición artística Siete días Ah, en serio Mira qué asco ¡Uh! Vale, aquí hay un puzzle también Voy a subir primero arriba Voy a subir primero arriba Porque vaya que esto Tire para adelante Nikola Tesla Contrata a un oficial De la inteligencia británica Para supervisar la seguridad De la información A bordo del Helios Otro científico de renombre Se une a la creciente tripulación del Helios El transbordador del Helios Evita una embestida Intento de sabotaje Neutralizado Un sospechoso en el calabozo Bingo Infosec acaba de enviar un mensaje Que corrobora las fechas y los lugares Es un espía de Edison Correcto Tu carazonada volvía a ser verdad Es importante que marquemos la diferencia con este Debemos de sacarle todo lo que sabe Quiera él o no Definitivamente esta es una situación oeste-oeste Podéis dar rienda suelta a vuestra imaginación Agente de seguridad de Rossi Oeste-oeste West-west Madre de Dios bendito Y sangre Le hicieron polvo a este hombre Vale Vamos a ver Es que no quiero dejarme nada Igual esto es inútil Subir aquí Pero bueno No puedo subir más rápido Vale No tengo muchas opciones Aquí El rayo de la muerte de Tesla Imposibilita la guerra Nikola Tesla propone Conminar Conminar Al mundo hacia la paz Con la amenaza de un daño incalculable Su recién anunciada arma Está a punto de salir a subasta Naciones de todo el mundo Están peleando por obtener financiación El arma montada En buque de Tesla Podría aniquilar una flota por completo Cojones Pues ya sabemos que está pasando aquí ¿Me puedo caer y hacerme daño? La tía Tía fuerte Muy bien Vale Por lo tanto Mi única salida parece ser Este sitio Aquí Ahí como Vale ¿Será para arriba también esto? Ok No Pues derecha Pues abajo Por su izquierda Esto es ensayo y error ¿Entonces así es como interrogan a los sospechosos de ser espías de Edison a bordo de Lelios? Espera a que mi editor se entere de esto ¿Tú crees que vas a salir de aquí, Rose? Como para que tu editor se entere de esto Podrías coger un arma ¿Por qué no lo coges? Bueno, ahora es cuando viene el susto-muerte Porque volver por aquí, obviamente Alguna puerta se me tiene que abrir Porque si no, no puedo salir Ah, bueno, no Volveré por allí, claro Podría abrirse esto Hola, voy a salir A ver qué pasa ahora Vamos Al ascensor Examinar Tarjeta para el ascensor Una tarjeta desgastada Usada para el ascensor de entrada de Lelios Ah, mira, se la ha guardado Sí que tenemos inventario Muy bien La metemos aquí Y ahí se va a quedar Y ya está ¡Hostia puta! ¡Pero qué demonios! ¡Qué susto me ha dado el colega! ¡Eh! ¡Mierda! Madre mía Cada capítulo tiene sus propios objetos coleccionables Temáticos Este ya me lo ha puesto antes, ¿no? Intenta encontrarlo Capítulo 2 El fuego de Prometeo Pues nos vamos a quedar aquí, tíos Hemos hecho el capítulo 1 Hemos hecho el capítulo 1 Eh... Me está gustando Me está gustando Igual me pienso lo de hacer la serie o no, eh Porque lo voy a jugar Lo voy a jugar Me está gustando Pero bueno, a ver A ver si os... Si os gusta... Si os gusta a vosotros Nada, tíos Un like Si os ha gustado Si queréis que siga con la serie Suscribiros Si queréis apoyar al canal Así como seguirme en Twitter Daros las gracias como siempre Por estar ahí Espero que este capítulo Pues... Os alegre el confinamiento Este... Estos... Estos... Eh... Dobles vídeos Bueno, este doble vídeo de hoy Y... Y lo dicho Podemos continuar la serie Podemos continuar la serie Está... Está chula Yo me despido Y nos vemos en el siguiente capítulo O en otro... En otra serie Hasta la próxima Cracks Capítulo 2 El fuego de Prometeo Pues promete Y sí Y sí Y sí Y sí Y sí ¿Qué me � para el primero? Estos te fijas